No hay problema que Dios no puede resolver No hay montaña que Él no podrá mover No existe oscuridad que Dios no podrá alumbrar No hay herida o dolor que Él no podrá sanar Si Él llevó el pecado del mundo sobre sus hombros Tu pecado también, mi amigo, Él lo llevará Si te humillas a Jesucristo, Él te perdonará Tu pecado que a ti te agobia, Él lo llevará No hay problema que Dios no pueda resolver No hay un hijo rebelde que Dios no conmueva No hay cristiano caído que Dios no levante No hay familia perdida que Dios no rescate Si Él llevó el pecado del mundo sobre sus hombros Tu pecado también, mi amigo, Él lo llevará Si te humillas a Jesucristo, Él te perdonará Tu pecado que a ti te agobia, Él lo llevará Si te humillas a Jesucristo, Él te perdonará Tu pecado que a ti te agobia, Él lo llevará 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 Él lo llevará